A Contramano, Antisistemismo Explícito Como vivimos en un mundo distópico, en la cual la realidad ha sido secuestrada, la única opción que nos queda es el antisistemismo explícito. Y hoy estamos cumpliendo nuestro programa número 100 desde que llegamos a esta casa y quiero agradecerle a las autoridades de la radio, especialmente a Maxi Lecky y a Jonathan Esteban por la confianza depositada en este señor para poder sacar al aire esta voz del antisistemismo explícito. Y acá me acompaña mi gran amigo Adrián Salbucci. ¿Cómo te va, Adrián? ¿Qué tal? Antes que nada me felicito por el programa número 100. Realmente es un reflejo solo de la confianza que ha puesto inteligentemente en la casa, en Maxi Lecky, sino en profesionalidad para que se pueda adelantar el programa. Sí, yo les agradezco tanto y es una suerte. Y la verdad, Adrián, es una suerte que vos estés ahora también acá en esta casa acompañándonos, haciendo antisistemismo explícito. ¿Por qué? Porque la hora lo exige, Adrián. Es así. Gracias. No nos queda otra, no nos queda otra en este momento de la historia argentina y de la historia del planeta Tierra y de la humanidad viviendo sobre este planeta, que alzar la voz. No nos queda otra opción que alzar la voz, por lo menos para empezar a despertar un poquito más de conciencia, ¿viste? Por lo menos. Todo lo que veníamos haciendo a lo largo de los años, de las décadas, Enrique, a lo largo de las décadas, porque son más de 20 años que venimos haciendo esto en distintos medios, lamentablemente va quedando corroborado que teníamos razón y que cada vez la tenemos más de que hay una estructura de poder que está muy por encima de la Casa Blanca, el número 10 de Downing, ni hablar de la Casa Rosada. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, y lamentablemente alguien que alzó su voz en contra de la farsa de lo que es el endeudamiento que viene sufriendo la Argentina, por lo menos en su era post-proceso militar, no le iba a decir en su era democrática, porque esto no es democracia, y que tenemos que despedirlo con mucho dolor, es Mario Cafiero. Se nos fue un grande, Adrián. Sí, la verdad que sí, un gran amigo, un gran compañero peronista, con quien a lo largo también de las décadas hemos, tanto vos como yo, como Héctor Juliano, como el doctor Lavaqué, como Olmos Gaona y tantos más, hemos colaborado junto con él para desentrañar y desenmascarar todo el fraude de la deuda externa. Recuerdo que él escribió varios libros al respecto, pero como nos pasa a todos nosotros, las voces pequeñas son ignoradas por los grandes medios. Sí, sí, y la verdad un gran luchador, Mario, un gran luchador, así que lo vamos a extrañar mucho. La última vez que estuvo en este programa fue en el año 2018, en el canal de WQ en YouTube, están esas dos emisiones, a quien le interese, búsquenlas. También estaba Pablo Roman en aquel entonces, a quien le mandamos un saludo grande. Pero bueno, se nos fue un gran luchador por la verdad. También quiero aprovechar para agradecer a Cristina Martín Jiménez. Me hizo llegar a través de la gente de Editorial Planeta, su último libro, La verdad sobre la pandemia. ¿Quién ha sido y por qué? Que lo acaba de editar Planeta, acá en la Argentina. Así que muchas gracias también a la gente de Editorial Planeta. Y a Cristina, bueno, yo estoy en contacto con ella. Ya la vamos a tener en algún momento en este programa para que nos cuenten. Pero lo que les quiero comentar, le hicieron una entrevista a Cristina Martín Jiménez en uno de los principales canales abiertos acá en Argentina. La acabo de subir a el canal de WQ en Library. Si quieren tomar una verdadera dimensión de la decadencia que tienen en la Argentina quienes están frente a una cámara, la decadencia intelectual, el miedo, la pusilanimidad, como diría Aldo Rico, que tienen los que están frente a una cámara acá en la televisión abierta, vean esa entrevista. Dan vergüenza ajena. Cristina, impecable. Los entrevistadores dan vergüenza. ¿No es así, Adrián? ¿Quién tiene la culpa? Sí, en realidad, vos fíjate que en los últimos años, la última década, por decir algo, han brotado como hongos, muchos de ellos venenosos, nuevos opinólogos, nuevos periodistas, todos cortados por una misma tijera, todos alineados absolutamente a este sistema de poder genocida mundial. Algunos se alinean un poquito desde la izquierda, C5N, algunos se alinean un poquito desde la derecha, TN, pero básicamente son todos operadores del CIBUANA y cumplen con las directivas que le están haciendo, porque así lo quiere este sistema planetario para controlarnos. Ellos tienen una gran imposición intelectual y dicen, bueno, vamos a tener algunos que la ensalzan desde la izquierda y otros que la ensalzan desde la derecha. Cuando surge alguno como vos, como yo, como tantos colegas y compañeros y camaradas que lo hacen desde fuera, un poquito a la izquierda y un poquito a la derecha, desde una auténtica tercera posición, absolutamente somos ninguneados, censurados, censurados y por supuesto insultados con epítetos como teoría conspirativa y todas las cosas que ya sabemos con los cuales nos agreden permanentemente. Mira, la única persona que en los medios, en la televisión abierta, vamos a hablar específicamente en la televisión abierta, que evidentemente empezó a caminar por la senda del antisistemismo, es Verónica Recia en Canal 26. Y cada vez que ella estalla frente a la cámara en antisistemismo, se nota tanto que se ponen todos tan nerviosos, tan pero tan nerviosos. Es preocupante, Adrián, es preocupante. Y también cada vez que frente a una cámara en cualquier canal algún médico plantea una voz disidente al relato, se ponen todos tan nerviosos. Insultos, todo, ninguneos, descalificaciones, ridiculizaciones y por supuesto el viejo truco de tratar de ponerte un sanbenito, como hicieron con la doctora Chinda Brandolina, la doctora antivacunas, no es así, la doctora nazi, lo cual ya directamente es un insulto burdo, es burdo. Y así vemos como nos pasa a todos, en definitiva, ¿no? Quiere decir, más allá de que alguien podría decir, bueno, pero a lo mejor no estoy de acuerdo con lo que dice Enrique Romero, lo que dice la doctora Ragnolino o lo que dice Salvucci. Está bien, pero si ponen todo ese esfuerzo para ningunearnos e insultarnos, algo están ocultando. Por lo menos aceptemos eso, algo están ocultando. Porque si fuéramos una manga de lo que diríamos, déjalos hablar, ¿no? Claro, ok, no estás de acuerdo. A ver, yo te presento mis argumentos, vos presentame los tuyos que refuten lo que te acabo de decir. Dale, te escucho. No lo hacen. Cri, 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 y se ponen nerviosos, y por la cucaracha les explota la cucaracha. ¡Sácalo de la vida, cortalo, cortalo, cortalo! ¡Vamos a la tana! Así es, es así, Adrián. Hay una bajada de línea en los medios que no se puede poner frente a la cámara e invitar al piso a ninguna voz disidente. Permitirme que te dé un dato muy simple, muy breve. El otro día estaba viendo uno de los canales norteamericanos, el canal Fox, que es, digamos, republicano, pero tampoco son santos de nuestra devoción. Y pasaron un tramito de una periodista china, en la China nacionalista, que ya estaba haciendo una entrevista al vicepresidente de la Organización Mundial de la Salud, que es un canadiense. Y le dice, bueno, pero el 31 de diciembre del 2019, Taiwán, o sea, la isla de Taiwán, donde está la China nacionalista, alertó que habían observado algo raro que estaba ocurriendo con una enfermedad en China nacionalista. ¿Qué nos puede decir al respecto? Y del otro lado, en una comunicación vía Skype, ves como directamente este vicepresidente de la OMS cierra y corta la comunicación. ¿Vuelven a entrar en contacto? Bueno, lo tenemos nuevamente al doctor Fulano. ¿Qué me puede decir de lo que pregunté de China? Y dice, muy suelto de propósito, no, ya hablamos de China, pasemos a otra cosa. Ya hablamos de China, ahora hablemos de Jamaica. Claro, ¿por qué lo hizo? Prendan los chanutos. Es muy importante que tomemos conciencia para ver la seriedad de la OMS, porque como la OMS está copada por la izquierda, solo reconocen a la China comunista, que por supuesto en el punto de vista del poder geopolítico es enorme. Reconoce todo lo bueno que hizo la China comunista respecto de esta pandemia que nació en Wuhan y ignora por completo a Taiwán. Pero eso es grave, porque no permite la OMS que la isla de Taiwán, China nacionalista, con 25 millones de habitantes, no existe. La borró del mapa, no la acepta como miembro porque no quiere molestar a los chinos comunistas. Con lo cual la OMS tan seria, tan profesional, decidió que una y las 25 millones de personas la borró del mapa y de la realidad. Sí, es terrible, es terrible esto. Pero todas estas cuestiones que tienen que ver con los medios, Adrián, nos hacen preguntarnos qué está pasando con la libertad de expresión, no solo acá en la Argentina, en este planeta. ¿Qué está pasando? Existe esta libertad de expresión y especialmente acá en la Argentina tenemos que mencionarlo, lo que pasó la semana pasada con el Presto, que lo metieron en cana, así literalmente por tuitear. A ver, quiero aclarar, porque en las redes muchos me empezaron a putear, porque hay que decir al Presto. A ver, gente como el Presto y sus amigos, que varios de sus amigos íntimos, es un grupito de gente muy interesante, varios de ellos son parte de esta casa también. Los dos programas de más audiencia de esta emisora, la RZ, son el que tenemos nosotros y Danan o Muerte. Ese grupo que forman el Presto, Danan, Álvaro Sicarelli, Tipito Enojado, Es de Peroncho, todo ese grupo es gente que en condiciones normales de presión y temperatura, yo en lo personal hablo por mí, estaríamos en veredas opuestas. Pero dadas estas circunstancias de hoy, todos estamos tirando piedras para el mismo lado. Y tengo que destacar de esta gente que es gente joven, algunos hasta suscriben abiertamente a sociedades secretas que yo en lo personal repudio, pero se nota muchísimo la formación que tienen y lo bien que hablan. Esto hay que decirlo, hablan muy bien y tienen una formación que llama mucho la atención, que no es común en gente de su edad, para nada común. Pero a veces dicen cosas con las que estamos totalmente en desacuerdo, a ver, de concepción ideológica, estamos totalmente en desacuerdo. Eso no quita que podamos llevarnos muy bien y convivir y compartir en algunos momentos algunas charlas, ¿no? Pero lo que pasó con el presto, Adrián, por tuitear, por un tuit, lo metieron en cara. Lo importante para redondear es que aunque no se esté de acuerdo con la opinión de una persona, si está bien justificada, bien sustentada, esa persona tiene todo el derecho de hacerse escuchar, especialmente cuando los grandes medios hoy ejercen la censura del dinero. Porque obviamente Radio Sónica no tiene el mismo poder de llegar a los receptores del país como Radio Mitre, por ejemplo. De manera que hay que escuchar las opiniones discordantes y si no se está de acuerdo con ellos, no descalificarlas. Explicar por qué se está en desacuerdo con ellos. No insultar, no ningunear. Lo que dijo él, que le trajo este problema al presto, se refiere a comentarios que hizo respecto de la vicepresidenta de la nación. Ahora bien, la vicepresidenta de la nación, yo personalmente creo que es una de las personas más despreciables, con un historial más delictivo, más criminal y psicológicamente desequilibrado que hoy tiene la Argentina. Y está nada más y nada menos que a cargo de la vicepresidencia y a cargo del Senado. O sea, me preocupa. Que quizás uno lo hubiera dicho de otra manera, bueno, pero esto es un muchacho joven. Es lo que nos pasa en la Argentina, especialmente en estos tiempos que uno lo describe, se le soltó la cadena. Y bueno, sí, es como cuando andás en bicicleta, le diste muy fuerte al pedaleo y se te soltó la cadena. Pero lo que dijo era una expresión de un sentimiento, no era una expresión de intencionalidad literal. Entonces, los ciberpatrulleros, el ciberpatrullaje de la antropóloga Sabina Frederick, que se ve que debe cerrar mucho de seguridad interna, toman este tipo de medidas y por supuesto le han traído, y creo que va a quedar en la nada. Pero es una forma de decir, los que están en contra del gobierno son delincuentes, son delictivos, y en realidad lo que está haciendo acá el gobierno es escupiendo para arriba. Pero está claro que fue por un tuit. Al tuit lo detectó la ciberpatrulla, que da vuelta la manzana en Twitter permanentemente, ¿no? Y se han encargado de mostrar bien al público las imágenes de cómo se lo llevaban al presto de su casa de las pestañas y lo metían en el patrullero. A modo de ejemplo, fue un mensaje ejemplificador para todo aquel que se anime a hacer una voz disidente. Esto es lo que pasó, Adrián. Tal cual. Por eso tenemos que defender la libertad. Y otros dos casos, que también son terribles. Uno es el de Nicolás Morás, mi gran amigo Nicolás Morás, a quien le mando también un saludo, que le ha sufrido un hackeo. Él todavía no tiene en claro el origen de por qué él no puede tener acceso a su canal de YouTube. Le han bloqueado el acceso a su canal de YouTube. No está claro por qué. Pero se ve que su voz le está molestando a mucha gente. Y otro, que directamente le borraron el canal de YouTube, YouTube ejerciendo el ciberpatrullaje, fue mi gran amigo, el terraplanista Iru Landucci, a quien también le mando otro gran saludo. Pero, a ver, Iru tiene el derecho a decir que la tierra es cúbica si se le canta. Y no por eso YouTube le tiene que borrar el canal. Bueno, vos sabés que yo con Landucci he tenido un total desacuerdo. Lo hemos discutido, inclusive, a través de distintos videos. Pero él tiene absoluta... Yo defiendo a muerte el derecho de Landucci de decir lo que dice y lo que se le da la gana mientras que lo haga sin insultar a nadie. Y él tiene el mismo derecho por consecuencia de estar en desacuerdo conmigo. Pero si empezamos a bloquear y a borrar las opiniones, eso es la mejor época de José Stalin, la mejor época del KGB, etc. Yo la pregunta que le haría a YouTube, que no está en Argentina, tiene su sede en California, en Silicon Valley, cuando le borra un canal, como han hecho con Nur para Todos, o borran un video o hackean, permite que se hackee, mejor dicho, un canal entero. O como te han hecho a vos, y me han hecho a mí en mucho menor medida, de borrar un video porque no cumple con las condiciones de... De la comunidad, así lo dicen. De la comunidad, claro. Sin explicarte nada. Yo digo, lo hacen ellos espontáneamente desde California, que es una opción, o alguien del gobierno, o a lo mejor de alguna ONG privada, como la Fundación Pensar de los Macri, por ejemplo. No, no, lo que decía básicamente es que el drama que estamos viviendo hoy en día se refiere básicamente a... La pregunta que yo me hago es la siguiente. YouTube, que tiene su sede en California, ellos toman la iniciativa de borrarte varios videos a vos, como vienen haciendo ya sistemáticamente, algunos me han borrado a mí también, o de anular canales, como han hecho con estos compañeros que acabas de mencionar. ¿Lo hacen ellos espontáneamente en base a una decisión que se toma en California, allá en Silicon Valley? ¿O lo hacen porque alguien en el gobierno argentino, o alguna ONG, policía del pensamiento, que tiene muy buenos contactos allá, le dicen, che, borrá este programa de Romero porque no me gusta. Che, borrá aquel canal porque tampoco me gusta. Me pregunto, ¿el ciberpatrullaje tiene sus contactos internacionales para hacer que YouTube borre en forma inconsulta, irrespetuosa, autoritaria, antidemocrática, los videos que no le gustan? ¿Por dónde viene la mano? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Nunca lo sabremos. Ese es el detalle. Porque yo me pregunto, ¿qué le importa a un nerd de 17 años, que su anterior trabajo fue en una cadena de hamburguesas y que hoy es el escrutador de YouTube y que está allá en Silicon Valley? Lo que podamos decir o no nosotros acá en la Argentina acerca de nuestro gobierno, ¿no? ¿Y qué puede entender él como para tomar la decisión de borrarlo o no? En la época de José Stalin, en la época de Khrushchev, en la época del KGB, también alguien te denunciaba. Te iban a buscar a tu casa a las 3 de la mañana y pasabas después años en Siberia preguntándote ¿Quién me habrá denunciado? ¿Quién habrá sido el tipo que lo hizo? Como pasó acá en el gobierno militar en los peores momentos, donde también levantaban a gente y a lo mejor lo levantaban ya no por razones ideológicas, sino porque alguien cargaba con una bronca en contra tuyo por algún hecho personal del pasado y abusaba del poder. Y esa es la palabra clave. Abusaban del poder. Y hoy la propia Sabina Frederick, cuando dice, hacemos ciberpatrullaje y toma estas medidas sin consulta, que, oh casualidad, siempre son voces contrarias al gobierno, yo no veo que le bajen de su canal C5N a algún YouTube que haya metido. No, esos que están todos perfectamente en su lugar. ¿Quién es el cretino en el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, o peor, en las estructuras privadas que sirven a este sistema político que de repente da la orden de anulen este programa, censulen aquel, bajen aquel otro YouTube. Así es, así es. Bueno, ahora volvemos. Abraham Lincoln decía, se puede engañar a todos, algún tiempo. Se puede engañar a algunos, todo el tiempo. Pero no se puede engañar a todos, todo el tiempo. Abraham Lincoln iba a contramano. Bueno, Adrián, mirate esta portadita de El Oráculo o El Guionista. Y estoy hablando de la prestigiosa e influyente publicación inglesa The Economist, propiedad de la familia Rothschild. Y se preguntan, ¿de quién es la Tierra? No hablando del planeta, sino hablando de la propiedad sobre el suelo, ¿no? ¿Será que la titularidad de la propiedad hoy en el planeta la han puesto a escrutinio? Bueno, ¿y será casualidad lo que estamos viendo acá en la Argentina con las usurpaciones de las tierras? Bueno, eso es muy interesante. Vos me mandaste esta tapa de The Economist y a mí me dejó pensando mucho. Porque lo que están buscando es ir blanqueando e ir avanzando para realizarlo en la práctica. Un hecho que hay que decirlo, y creo que es bueno que nosotros empecemos a decir, este planeta, planeta Tierra, que es el globo terráqueo que es, nos acostumbran a hablar con las fotos, etcétera, no es de la humanidad. No es el planeta, es de la humanidad. Hay algunas divisiones políticas por ahí, pero no importa, lo tenemos que todos cuidar. No, el planeta Tierra tiene dueños. Muy pequeños, yo siempre hablamos del 1% que tiene todo. Bueno, esto debe ser el 1% de ese 1%, que son los que en definitiva dicen, ese planetita azul tan bonito que ustedes ven en las fotos, es mío. Y por supuesto, bueno, está ocupado por 7.800, 7.500 millones de seres humanos. Como cuando vos, yo no lo puedo hacer vos tampoco, pero conocemos gente que lo hace, va por la provincia de Buenos Aires y dice, ves aquel hermoso campo que se pierde en el horizonte y que del otro lado también se pierde en el horizonte con vacas, con toros, con ovejas, con árboles, con plantaciones. Sí, es mío porque es el terrateniente, es mío. ¿Y vos qué hacés con las vacas? ¿Las echás? No, no las echo a las vacas. ¿Cómo las voy a echar? Si son las vacas que yo después voy a vender. A ver, ahora vamos a ir poniéndolo a Salvucci al teléfono mientras Facu lo contacta. Pero bueno, sí, esto de la portada de The Economist llama mucho la atención, llama mucho la atención y está pasando en muchos países porque, a ver, nosotros estamos encerrados en nuestro propio tupper acá en la Argentina y creemos que todo lo que pasa pasa solo acá. no. Esta cuestión de las usurpaciones de las propiedades privadas o públicas, por ejemplo, en algunos casos son terrenos fiscales, es algo que está tomando estado global. Entonces, cuando algo toma estado global y más que nada cuando sale publicado en la portada de la poderosa, prestigiosa e influyente publicación The Economist, siempre nos da la pauta de que hay un director de orquesta con una varita dirigiendo cuáles son los violines o los tambores que van sonando. Ahora sí, ¿estás, Adrián, en el teléfono? Sí, 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 te escucho perfecto, igual me quedo en la cámara por si eso sirve. Bueno, sí, 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 dale, dale. Bueno, a ver, entonces, ¿qué es lo que vos estabas contándonos, Adrián? No, no, lo que estaba contando que creo que es el momento y hago una apretadísima síntesis, es que tenemos que ir tomando conciencia y de esto venimos hablando nosotros desde hace décadas, es que el planeta Tierra tiene dueño, hay que entenderlo, que tiene un dueño que si el 1%, ya lo hemos dicho un montón de veces, si el 1% de la humanidad concentra el 99% de la riqueza, hay un 1% del 1% que son los verdaderos dueños de la Tierra. Le hemos puesto nombre y apellido y es ocioso volver a repetirlo ahora, pero en alguna medida hay que verlo como cuando alguien va, si por ejemplo ni vos ni yo, pero una persona que es dueño de un enorme campo en la provincia de Buenos Aires te lleva y te dice ves hasta el horizonte al este, ves hasta el horizonte al oeste, toda esta tierra es mía, con sus vacas, sus ovejas, sus sembrados, todo, el agua, los ríos, etcétera, y uno diría, bueno, este es el dueño, es el terrateniente de todo esto, y vos no le decís, pero ¿por qué permite que esas vacas estén ahí? No, si esas vacas también son mías, lo mismo los sembrados, también son mías, y a su debido momento, y en el momento oportuno cíclico, según el ciclo de cada uno, sean vacas para carnear o cosecha para levantar, me van a dar muchísimo dinero, entonces, y el año que viene vuelvo otra vez todo el ciclo, eso es lo que hay que entender, que este planeta tiene un dueño, y ese dueño ya tiene preasignado, ¿qué va a ir haciendo con cada sector que tiene? Este lo voy a usar, voy a rotar la sembrado para el año que viene, y aquello lo voy a dedicar a las vacas o lo voy a dedicar a las ovejas. Hoy en día está ocurriendo eso, están blanqueando el hecho de que este planeta tiene un dueño, y el dueño ya desde hace siglos, o muchas décadas al menos, ha tomado la decisión de qué va a hacer con cada área y cada sector, y en el caso, bueno, nosotros no somos vacas, somos 7.500 millones de seres humanos, cuando determinados grupos en determinadas zonas geográficas, la Argentina, por ejemplo, se resiste a que el dueño del planeta te quiera decir, no, vos no vas a hacer esto, vos vas a hacer esto otro, y tu población no va a estar desparramada en todo el país, la vamos a concentrar todo en el AMBA, y vamos a dejar la Patagonia muy convenientemente despoblada, porque nosotros tenemos otros planes para la Patagonia futura, Argentina y Chile, por ejemplo, tomen nota, eso es lo que genera conflictos, y cuando se generan conflictos, tienen policía para ordenar, militares para invadir, pero ya eso no es necesario que lo hagan, tienen crisis económicas para imponer, tienen cadenas invisibles como la deuda externa para obligar, y todo lo que utiliza, el poder privado que hoy gobierna el mundo para ejercer, como dijo Roland Lorenz, el multivillonario miembro de la Comisión Trilateral hace cuatro años aquí en Argentina, tenemos tremenda influencia, y no tenemos miedo de utilizarla. Mira, así como lo planteaste esta pregunta, ¿quién es el dueño del planeta? No puedo dejar de acordarme de un gran maestro que falleció el año pasado, Salvador Freyedo, que él escribió un libro que se llama La Granja Humana, y que él cuenta que en este planeta todos los que estamos acá somos las vacas en el campo de alguien, ¿no? Bueno, el planteo que hace él es un planteo metafísico, ¿no? Pero en el mundo de la realidad hay operadores que ejercen de dueños de la Tierra, ¿no? ¿Quiénes son estos, Adrián? Mira, en realidad es un grupo bastante amplio. En primera línea claramente están los grandes tratamientos del primer mundo, los Carnegie en Estados Unidos, los Rockefeller en Estados Unidos, los Morgan en Estados Unidos, los Rothschild en toda Europa y en buena parte del planeta incluida China, incluida China, ya que usaste la frase en su momento, creo que fue por allá por el mes de junio del 2005, el diario La Nación, que es un diario vocero de estos dueños del planeta, llegó a describirlo al señor Eduardo Elfstein, que fue testaferro, lo sigue siendo, testaferro de George Soros, como el dueño de la Tierra de Argentina. Lo describió así el diario La Nación, me acuerdo que fue en una importante edición dominical, por allá por junio del 2005, porque era el mayor terrateniente de toda la Argentina, pero no solamente en tema de territorio en sí, sino también dueño de bienes físicos, grandes edificios, grandes áreas de shopping, tenía en ese momento un socio que era Eduardo Mindlin, que en el Interim se hizo directamente de El Sur, de Pampa Energía, de todo lo que son los recursos energéticos o importantes recursos energéticos y en alguna medida ahí llegamos a la conclusión y me hace acordar una frase que decía David Rockefeller cuando aún vivía, nosotros no nos interesa ser los dueños directos de todo porque tiene que haber una autoridad superior a ellos que los haga dueños y la autoridad superior son ellas, como que yo me diga, el bolsillo izquierdo le diga, lo que está en el bolsillo derecho del pantalón es tuyo y el bolsillo izquierdo va a decir, ya sé estúpido si es el mismo pantalón es la misma persona entonces ellos no hacen esos shows pero sí David Rockefeller dijo no nos interesa ser dueños porque eso es secundario sino ser controladores de todo y uno para entender el mundo actual más que fijarse si esto es de este o si aquel vendió al otro, no, quienes están controlando todo porque esa es la palabra clave que es lo que les importa a ellos tener y creo que es lo que está insinuando picadamente con esta portada The Economist donde se pregunta whose land de quien es la tierra y al formular una pregunta así de una forma tan tan inocente nos está diciendo de quien es es lo de menos es quien la controla si, pero llama mucho la atención la imagen la imagen es la típica imagen de las tomas que estamos viendo hoy a lo largo de todo el país primero te ponen un negro en la portada no te ponen un blanco eso ya es un mensaje y con un palito demarcando su metro cuadrado o sea este pedacito de tierras mío lo usurpo parece Guernica la usurpación de Guernica claro que sí parece la usurpación de Guernica uno va en las cámaras de la televisión y ven toda gente muy humilde pero te hacen la toma aérea con un dron y se ve todos los terrenos muy bien delimitados ya con las zanjas con todo hechos por un agrimensor no lo hicieron los que están ahí con las cuatro chapas y el tarrito juntando agua es muy prolijo ¿no? es muy prolijo entonces se nota que hay un organismo casi tienen un área de catastro por lo visto evidentemente evidentemente pero Adrián a ver ¿por qué la gente dice esta es mi casa yo soy dueño de mi casa o yo soy dueño de este campo o el propietario que le están usurpando ahora ¿por qué dice esto es mío el tipo? esa es una pregunta clave y fundamental tan obvia que ya nadie la hace porque en definitiva cuando yo digo esta casa o este campo es mío estoy implicando que hay una autoridad superior y colectiva que en alguna parte está legitimando lo que yo digo claro porque este terreno es de Enrique Romero y vos producís una escritura y decís porque acá hay una escritura inscrita en la plata que rige para toda la provincia de Buenos Aires o inscrita en el catastro de Capital Federal si tenés en la ciudad de Buenos Aires que dice señores este terreno o esta casa es de Enrique Romero porque la compró legítimamente pagó los impuestos una dimensión midió desde donde va hasta donde va está todo en regla pero siempre es eso una autoridad superior soberana y que tiene todo el apoyo de la ley porque si vos vas a Catastro a la plata y decís che alguien usurpó mi casa con ese título puede decir a la policía por favor policía ayúdeme alguien usurpó mi casa y necesito la fuerza pública para sacarlo perfecto la pregunta para la Argentina es ese poder superior soberano se está cayendo a pedazos delante de nuestros propios ojos y si se cae a pedazos porque se está cayendo ya se ha caído a pedazos la soberanía de las instituciones argentinas no va a quedar como un agujero negro no es que Argentina se va a hundir y va a haber un gran océano el océano argentino no otra autoridad por encima de la provincia de Buenos Aires por encima del gobierno nacional y ahí hay que empezar a abrir bien los ojos va a decir bueno ya que ustedes no saben cómo hacer valer y ordenar su soberanía por favor Axel Kicillof y tus instituciones Albertito Fernández y Cristina con todos sus robos háganse un costado we will take charge nosotros nos hacemos cargo exacto a ver Adrián vos decís que tu casa es tuya porque vos tenés la escritura de tu casa pero la escritura al fin y al cabo no es más que un papel que dice esta casa es de Adrián así es pero ese papel antes de decir esta casa es de Adrián que dice el encabezado de ese papel dice República Argentina es lo primero es lo primero que dice si ese papel no dijera República Argentina y ese papel lo hubiera escrito yo y te lo daba valía cero tu derecho de propiedad sobre tu casa pero tu derecho de propiedad sobre tu casa vale con rigor de ley porque ese documento lo emite el Estado Nacional Soberano y el Estado Nacional Soberano garantiza que vos sos tu derecho de propiedad sobre ese bien pero si acá la titularidad de la propiedad la sometemos a escrutinio también estamos sometiendo a escrutinio la propia existencia del Estado Nacional Soberano o sea Enrique lo acabas de expresar muy muy transparentemente tenemos que empezar a volver a lo fundamental que hemos perdido porque Argentina perdió su soberanía ya casi íntegramente y no por una por una fuerza exterior sino por una corrupción interna una casa se puede venir abajo porque un avión de afuera la bombarde la destruyó pero una casa se puede también venir abajo si vos permitís que todas las vigas todas las maderas por mal mantenimiento se pudran y se viene abajo sola las instituciones de la mal llamada democracia en la Argentina el poder ejecutivo el poder legislativo que hace unas leyes horrendas el poder judicial que es absolutamente subjetivo y no tiene nada de objetividad a los tres niveles de gobierno nacional provincial y municipal quizás con algunas honrosas excepciones abajo de todo en ciertas municipalidades se ha venido abajo y hoy meramente es como los muertos vivos si voy a decir no pero está vivo no 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 miralo bien viene caminando como una cosa toda asquerosa repugnante porque el país ya murió eso yo lo vengo pregonando desde el año pasado ya con urgencia porque fue el último tramo del gobierno Macri la Argentina está muerta pero sigue por inercia es un cadáver es un muerto vivo hay que blanquear que la primera república argentina ha muerto por culpas ajenas por culpas propias mayormente por traiciones de los peores gobiernos que uno puede imaginar que hemos tenido en los últimos 40 años y que a partir de ahí decimos bueno ¿qué hacemos? o lo dejamos todo como está y va a venir alguien de afuera y va a decir bueno ya que ustedes decidieron suicidarse yo Estados Unidos o yo Europa o yo el que sea o yo China me hago cargo así que córranse todos y a partir de ahora tu escritura va a estar en Pekín y cuando quieras hacer algo con tu casa y está en chino y vos no la vas a entender si vas a tener que tomarte ese avión de Melden que iba a subir a la estratosfera y de ahí iba a llegar a Pekín vas a tener que tomar ese colectivo para ver tu escritura porque la soberanía sobre Argentina va a estar en Pekín o en Washington o en Londres o lo que sea o alternativamente porque yo soy un optimista incurable llegó el momento de fundar una segunda república y tener el coraje de decir estas instituciones no funcionan porque inclusive la constitución nacional a pesar de las reformas etcétera fue hecha fue redactada fue concebida para la realidad del siglo XIX y nuestros políticos asquerosos siguen no viviendo sino usurpando de los beneficios que ellos pueden sacar como senadores como diputados como gobernadores como presidentes como ministros como intendentes de la realidad del siglo XIX y principios del siglo XX hay que anunciarles a estas ratas inmundas y también al pueblo argentino que en definitiva es el dueño de la Argentina real hay que anunciarles que estamos en el siglo XXI y que cambiaron las relaciones de poder y que cambió el planeta y que los peligros que hoy acechan son totalmente diferentes y totalmente más poderosos en el siglo XXI de lo que podían haber sido en el siglo XX y redondeo con esta idea hasta hace 50 años acá nuestros propios militares y el gobierno se preocupaban una invasión de Brasil por Itaipú una invasión de los chilenos por las tres islas ahí del canal de Beagle ese mundo desapareció nuestro peligro hoy no es que nos invadan los chilenos o que nos invadan los brasileños o los bolivianos o los uruguayos el peligro hoy es que la Argentina ha quedado ocupada por los peores agentes de nuestros peores enemigos y viven y se pasean por los pasillos de la Casa Rosada de la gobernación de la gobernación de la provincia de Buenos Aires en La Plata desde luego y en las municipalidades y el pueblo no se la cuerta no se da cuenta porque los grandes multimerios dicen este es el gobierno legítimo de Argentina y cuando viene alguien como Nicolás Morás o alguien como Enrique Romero o Salvucci o Telev1 y dice no, guarda que no es así era así quizás en el siglo XX pero estamos en el siglo XXI ahí volvemos al principio te censuran te ridiculizan y te tratan de sacar y acallar la voz te ponen el tapabocas literalmente entonces Adrián que esté pasando esto y que estén surgiendo estas noticias o estas tapas del oráculo en el contexto del año 2020 en el cual todos estamos sin entender bien por qué muertos de miedo con un virus muy chiquitito chiquitito que no lo podemos ver encerrados bajo arresto domiciliario y está pasando todo esto y se están acelerando los acontecimientos a tal velocidad que la capacidad de interpretar el hilo conductor de los acontecimientos por parte de quienes están frente a una cámara es nulo es nulo verdaderamente te voy tirando ejemplos ¿no? que son catalizadores de hacia por dónde va la cosa y por qué estamos encerrados la nación titulaba República de Tandil las razones de atrás de su amague independentista porque ya también hasta Tandil hizo una amague independentista pero bueno la nota habla básicamente de que la intendencia municipal de Tandil usa criterios totalmente diferentes a los de todo el país para administrar esta supuesta pandemia por otro lado el caso del Mendoexit que ya lo hemos hablado en un par de programas hace un par de programas atrás de Mendoza proponiendo su independencia su secesión de la República Argentina o lo que estamos viendo con los mapuches tanto acá en la Argentina como en Chile en TV1 hemos hecho un programa que fue un informe maravilloso acerca de quienes son los mapuches y quienes están detrás y una cosa que pasó este domingo a la noche que estuve viendo televisión todos los programas de la noche todos los programas políticos en todos los canales planteaban más o menos el mismo tema que cada intendente o cada gobernador acá en la Argentina se está cortando solo está haciendo lo que se le canta independientemente de lo que determinen las autoridades nacionales estamos en una cuarentena en donde aparecen fronteras interprovinciales cerradas y hasta aduanas internas aparecen que es totalmente anticonstitucional una frontera interprovincial cerrada y ha provocado casos como el de ese padre que no pudo llegar a la provincia de Córdoba para ver a su hija antes de que muera o lo que está sucediendo hoy en la ciudad de Buenos Aires que esto lo publicaba Clarín de ayer crece la tensión entre el gobierno y la ciudad por los presos porteños y la nota habla de que como la justicia ahora está en manos de la ciudad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires los delincuentes que tienen sentencia no tienen cárcel a donde mandarlos porque las cárceles las administra la nación el servicio penitenciario federal y desde el servicio penitenciario federal le dicen al gobierno de la ciudad que no tienen lugar para meter presos así que que se arreglen ellos con sus presos están destruyendo todo el andamiaje que sostiene la existencia de la república tal cual la conocemos que que es lo que va a terminar sucediendo con esto Adrián pero yo te escuchaba atentamente porque hiciste un compendio espléndido de esto son distintos hechos distintas fuerzas que están trabajando a conciencia o a inconsciencia para romper la Argentina en diez mil pedazos tomemos el ejemplo por ejemplo de esto que salió la república de Tandil del intendente Lungui de la ciudad de Tandil en la provincia de Buenos Aires que es una ciudad muy rica en recursos muy rica en informática una ciudad universitaria y un centro turístico acá creo que el intendente Lungui que es un señor mayor con mucha experiencia está diciendo las órdenes emanadas de la plata y del gobierno central están hechas por imbéciles ineptos que ni siquiera como dijo a principios de marzo el gran ministro González González así estaba diciendo el coronavírus no pasa nada el coronavírus en tres meses si quiere venir que venga le vamos a dar batalla claro hablando con su estilo de lingera que ni siquiera se afeita hasta que bueno le dijeron de la OMS callate gordo porque esto te lo vamos a mandar en serio y vas a ver como el imbécil de tu jefe va a tener que morder el piso eso por un lado después tenés las otras que vos decís algunos que tienen antecedentes terribles la provincia de Formosa no deja volver a su casa a formoseños hay algo así como cuatro mil formoseños que no los dejan ingresar en la provincia la provincia de San Luis también hay el otro día mostraba el caso de un hombre que es dueño de un campo allá una parte está en Córdoba una parte está en San Luis y el gobierno de los Rodríguez no lo deja salir de San Luis para ir a ver la otra parte de su propio campo el caso de la municipalidad de Altagracia que no permitió a ese papá entrar y despedirse de su hija que tenía cáncer casos análogos que hemos visto en el sur y guarda que algunos tienen antecedentes muy jodidos Rodríguez Sá no el Alberto sino el Adolfo cuando fue la crisis del 2001 se andaba pavoneando diciendo que estaba juntando la idea y estaba haciendo gestiones para que la provincia de San Luis salga de la República de Argentina y se integra a la República de Chile vos en la semana pasada trajiste a colación todo este tema de los simpáticos Rothschild y los viñedos Rothschild que dicen que bueno que donde nosotros tenemos nuestros viñedos en San Juan Mendoza y San Luis generaron la República aparte se salieron de la Argentina y hacemos la República de Andinia no sé cómo lo van a llamar en definitiva quizás ese no sea el nombre que van a elegir por algunos otros temas históricos y la gente debe recordarse que esto viene fogoneado desde afuera cuando Argentina tuvo su colapso de diciembre del 2001 y de casi todo el 2002 el New York Times llegó a publicar en agosto del 2002 un artículo que decía la secesión de la Patagonia como una forma de resolver los problemas de deuda externa de la Argentina o sea por izquierda por derecha de arriba de abajo de izquierda o de derecha buscan fraguar e imponer el hecho de una Argentina que se rompan diez mil pedazos que en definitiva pero si empieza a haber movimientos secesionistas por distintas razones por razones comerciales por razones falsificaciones históricas como los mapuches recordémosle a la audiencia que los mapuches son fogoneados por Mapuche Nation International que tiene su sede en la ciudad de Bristol Inglaterra en el número seis de la calle de la Logia número seis Long Street y yo he estado en Bristol y te garantizo Enrique que muchos mapuches no vi caminando por la calle ¿cómo que no? no son pueblos autóctonos de Bristol los mapuches y si entras al sitio vas a ver que si tienen como mascarón de proa a un tipo que es un mapuche que vive allá desde los años setenta o un indígena debiera decir desde los años setenta y todas las demás autoridades son todos celtas rubios y ojos azules que tampoco es el biotipo mapuche y te digo más ¿sabes dónde abrió su primer sucursal Mapuche Nation de Inglaterra? ¿Dónde? En la Unión Europea donde parece que en Bruselas también está lleno de mapuche no sé evidentemente han conquistado toda Europa y toda Gran Bretaña o sea están haciendo una ingenierización para primero disolver en forma controlada la soberanía real de la Argentina porque de esa manera y con esto termino en vez de tener que recurrir como se hacía antaño quiero un país bueno busco una razón para hacerle la guerra tengo más fuerza que ellos lo ocupo militarmente y se terminó ese país pasa a ser una provincia mía del país poderoso pero eso queda muy feo en los reportajes y en los noticieros entonces ¿qué hacen? infiltran todos estos conceptos se consiguen una seguidilla de traidores viles canallas que debieran ser fusilados por traidores a la patria como Alfonsín como Menem como De La Rúa como Dualde como Néstor Cristina y ahora Macri por supuesto y este cretino inservible que tenemos ahora y se lo van entregando en bandeja lo hacen el 99% a sabiendas le daría un voto de confianza a este intendente Lunghi de Tandil que me parece que no se da cuenta que está realmente metiendo el dedo en el ventilador pero lo está haciendo hasta por una razón atendible porque te está diciendo entre líneas yo tengo mi propio sistema de declarar la pandemia el nivel de pandemia un semáforo rojo amarillo o verde porque del gobierno repiten las sandeces de la Organización Mundial de la Salud y no confío ni en el imbécil de Axel Kicillof ni mucho menos en el presidente entonces Adrián todo esto me hace llegar a la conclusión de que el modelo que proponen las estructuras de poder mundial para la instauración de un gobierno mundial va a ser el modelo de la ciudad estado independiente y el ejemplo son un Hong Kong un Singapur un Mónaco un Liechtenstein un Vaticano si querés o la misma city de Londres y ese va a ser el modelo en el cual en todo el planeta van a ser así ciudades estados independientes y va a haber un gran poder global que va a administrarlo todo yo creo que ese es el modelo vos sabés que es exactamente como decís vos y esto tiene un movimiento de subida y bajada al mismo tiempo de bajada ya han logrado que los estados soberanos como Argentina no tengan ningún poder que los estados provinciales vos fíjate que las provincias en Argentina no tienen poder el poder está centrado en las ciudades que vos me digas no pero pará las ciudades argentinas tienen poder por supuesto la provincia de Córdoba el poder está en la ciudad de Córdoba o en Tucumán lo mismo en Mendoza etcétera con lo cual están concentrando el poder para que sea un poder eminentemente municipal porque por su propia naturaleza el poder municipal no tiene una visión de conjunto no tiene una visión de nación sino de municipalidad y al mismo tiempo de abajo para arriba están haciendo que la gente pierda de vista lo que es la soberanía nacional pierda de vista lo que es un estado que garantiza el bien común por encima del poder individual o el poder de las minorías usurpadoras que son ellos mismos y así van haciendo la disolución controlada de los estados nacionales de las unidades dentro de los estados nacionales que son las provincias o en Estados Unidos los estados y dentro de las provincias concentrar todo redefinirlo en las ciudades porque es mucho más fácil controlar a nivel global un rosario de dos mil ciudades grandes que lo es controlar doscientos países o ciento cincuenta países es verdad y todo esto se logra a través de un de una guerra psicológica a una ingeniería mental porque al ser la capacidad introspectiva un peligro para la agenda globalista el poder mediático se ha esmerado en implantar la mente emocional y así suplantar al intelecto la mente emocional funciona como un sistema binario definido por las filias los deseos o las fobias los rechazos de cada individuo y la información que se recibe desde una mente emocional en vez de ser analizada y reflexionada es archivada como filia o como fobia ¿no? y este sistema bipolar de pensamiento facilita enormemente la labor de encauzar las opiniones y así se arma la ingeniería social Adrián ya nos tenemos que despedir pero el martes no el martes el jueves pasado fue el aniversario del atentado de de las torres gemelas en el año 2001 ¿no? no el jueves el viernes fue el viernes pasado sí señor y hay un video maravilloso que vos me mandaste que lo vamos a ver ahora al cierre del programa y así nos contaban en el 2001 hoy nos cuentan hoy en el 2020 nos cuentan de esta manera como fue la conspiración aquella conspiración la del año 2001 hoy estamos viviendo otra conspiración muchísimo más poderosa que nos afecta a todos en el planeta y nos tienen encerrados pero yo los invito a todos ustedes a que se suban a mi DeLorean y hagamos este paseo por el año 2001 por el año 2020 y que pasemos por el 2009 para ver cómo en el 2009 nos contaban la teoría de la conspiración del año 2020 ¿eh? véanlos las conspiraciones del año 2001 versus las conspiraciones del 2020 una desde la perspectiva del año 2020 vista hacia el año 2001 y otra desde la perspectiva del año 2009 mirando hacia el 2020 ¿sí? bueno Adrián estaremos aquí el martes que viene haciendo más antisistemismo explícito yo le agradezco a Facu Mosso que es un muy buen Mosso que siempre nos opera y si se quedan ustedes en la sintonía de la receta ahí viene la gente de siempre nos miente chau Adrián chau a todos chau nos vemos la semana que viene en la mañana del 11 de septiembre de 2001 19 hombres armados con cuters dirigidos por un hombre en diálisis en una cueva al otro lado del mundo usando un teléfono por satélite y un portátil perpetraron la penetración más sofisticada del espacio aéreo mejor defendido del mundo superando a los pasajeros y los pilotos con entrenamiento militar en combate de cuatro aviones comerciales antes de apartarlos mucho de su curso durante más de una hora sin ser molestados por un solo caza estos 19 secuestradores devotos religiosos fundamentalistas que beben alcohol snifan cocaína y viven con strippers de pelo rosa consiguieron derribar tres edificios con dos aviones en Nueva York mientras en Washington un piloto que no sabía manejar un Cessna de un solo motor logró maniobrar un 757 en una espiral descendiente de 8000 pies y 270 grados para terminar a exacto nivel de suelo impactando contra el Pentágono justo en la oficina del analista de presupuesto donde el departamento de defensa estaba trabajando en el misterio de los 2,3 billones de dólares que el secretario de defensa Donald Rumsfeld había declarado perdidos de los cofres del Pentágono en una conferencia de prensa el día anterior 10 de septiembre de 2001 afortunadamente los presentadores de televisión supieron quien lo había hecho en minutos los expertos en horas y la administración a lo largo del día y las pruebas cayeron literalmente en las manos del FBI pero por alguna razón un grupo de locos teóricos de la conspiración reclamaron una investigación sobre el mayor ataque en el suelo americano de la historia la investigación fue retrasada subfinanciada predestinada a fallar un conflicto de intereses y una tapadera de principio a fin fue basada en testimonios obtenidos bajo tortura cuyos registros se destruyeron no mencionó siquiera la existencia del edificio 7 Evil Danger Ptec Cyborg Edmonds OBL y la CIA y los entrenamientos de aviones secuestrados siendo estrellados contra edificios que estaban siendo simulados en el preciso momento en el que realmente estaba ocurriendo en ella mintieron el Pentágono la CIA la administración Bush y sobre Bush y Cheney bueno, nadie sabe que dijeron porque testificaron en secreto extraoficialmente no bajo juramento y tras puertas cerradas no se buscó quien financió los ataques porque esa cuestión es de poca importancia práctica aún así la comisión sobre el 11S contestó brillantemente todas las preguntas del público excepto la mayoría de las preguntas de los familiares de las víctimas y asignó culpa en toda la gente responsable aunque ninguno perdió siquiera su empleo determinando que los ataques fueron un fallo de imaginación porque excepto el Pentágono la agencia de control de emergencias NORAD y NRO DIA destruyó 2,5 terabytes de datos sobre Able Danger pero no pasa nada porque seguro que no eran importantes SEC destruyó sus archivos sobre la investigación sobre tráfico de influencias antes de los ataques pero no pasa nada porque destruir archivos de la mayor investigación de la historia del SEC es solo trabajo de documentación rutinario el NIST ha clasificado los datos que usó para el modelo sobre el colapso del edificio 7 pero no pasa nada porque saber cómo hicieron ese modelo de colapso podría poner en peligro la seguridad pública el FBI ha argumentado que todo el material sobre su investigación del 11 de septiembre debería guardarse en secreto pero no pasa nada porque seguramente el FBI no tiene nada que ocultar este hombre nunca existió y nada de lo que dijo merece tu atención y si dices lo contrario eres un teórico de la conspiración paranoico y mereces ser rehuido por toda la humanidad lo mismo con él 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 y ella y ella y ella y él Osama Bin Laden vivió en una cueva fortaleza en las colinas de Afganistán pero de alguna manera escapó luego se escondió en Torabora pero de alguna manera escapó luego vivió en Abotabad durante años burlándose de la red de inteligencia más exhaustiva que usaba la tecnología más sofisticada del mundo durante 10 años sacando vídeo tras vídeo con completa impunidad y rejuveneciendo en el proceso antes de que fuera finalmente encontrado en una audaz incursión de los Shiel que no fue grabada en vídeo en la que no se resistió o usó a su mujer como escudo y en la que los operativos de estas fuerzas de élite entraron en pánico y mataron a este hombre desarmado supuestamente la mejor fuente de información del mundo sobre estos ruines terroristas luego echaron su cuerpo al mar antes de decírselo a nadie luego un par de docenas de miembros de este equipo murieron en un accidente de helicóptero en Afganistán esta es la verdad del 11-S de la mano de los medios de comunicación que te dijeron la verdad sobre si tienes alguna pregunta sobre esta historia eres un mierdoso paranoide, gorro plata mata perros odia bebés y serás denostado por todos si amas a tu país y oh la libertad la felicidad los arcoiris el rock and roll los cachorritos la tarta de manzana y a tu abuela nunca jamás expresarás dudas sobre ninguna parte de esta historia a nadie jamás este es un mensaje de servicio público de amigos del FBI CIA NSA DIE SEC MSM la Casa Blanca NIST y la Comisión del 11-S porque la ignorancia es fuerza en Estrasburgo la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa va a investigar hasta dónde ha llegado la influencia de los lobbies farmacéuticos en la gestión de la gripe A por parte de la Organización Mundial de la Salud el responsable de sanidad de esa cama denuncia intereses ocultos y complicidad de las autoridades sanitarias informa Edur Narveloa gripe A gripe de beneficios millonarios para los laboratorios con la complicidad de las autoridades sanitarias es lo que va a investigar la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa a partir de las denuncias de este hombre Volvan Vodvar el presidente de la comisión de sanidad de esa institución el epidemiólogo considera la enfermedad como uno de los mayores escándalos médicos del siglo quiere que se investigue sobre todo esto la declaración de pandemia el pasado junio por parte de la Organización Mundial de la Salud estamos en fase 6 dijo su directora Margaret Chan justo un mes antes la OMS había modificado los criterios decidió que para aumentar el nivel de alerta ya no era necesario un determinado porcentaje de muertes a partir de ahí empezó la psicosis y el negocio de las multinacionales los países se lanzaron a comprar millones de vacunas la cámara investigará hasta qué punto los laboratorios influyeron en organismos oficiales para vender más tras la gripe aviar se definió el protocolo internacional en caso de pandemia los laboratorios garantizaban a tiempo las vacunas y a cambio los estados se comprometían a comprarlas negocio seguro para las empresas Edurne Arbeloa CNN Plus muchos lo venían sospechando muchos lo venían diciendo pero hoy como ya les hemos contado alguien lo ha denunciado alto y claro el presidente de la comisión de salud del consejo de Europa es un alemán que se llama Wolfgang Budard ha acusado al lobby de los laboratorios farmacéuticos de organizar la psicosis de la gripe A este caballero es médico es epidemiólogo y fue miembro del SPD del partido socialista alemán y ha ofrecido unas extensas declaraciones al diario francés Lumenite en las cuales atribuye a la organización mundial la salud la responsabilidad de esa ola de histeria que todos hemos vivido afirma que en ese organismo en la organización mundial de la salud hay mucha gente vinculada de forma muy estrecha con la industria farmacéutica que el pánico que recorrió el mundo no fue espontáneo que fue planificado y que no había nada en esa gripe que justificara tal alarma es especialmente interesante la aportación que el doctor Budard hace sobre la declaración de pandemia cuenta lo siguiente presten atención hasta el pasado mes de mayo de 2009 para que se declarara una pandemia era preciso que pasaran dos cosas que un virus se extendiera con rapidez y que también el número de casos mortales estuviera siendo muy superior a las medias estacionales desde ese mayo de 2009 la definición se cambió ya no era necesario aludir a la mortalidad bastaba con que estuviera apareciendo en distintos países así pues la pandemia quedaba definida por la propagación no por la gravedad eso en mayo bueno pues un par de veces después en junio se cambia esa definición se anunciaba oficialmente la pandemia de la gripe A los laboratorios se lanzaron a fabricar la nueva vacuna y los gobiernos hábilmente pastoreados por los intereses de esos lobbies hicieron lo que les correspondía hacer comprar millones de unidades bueno pues hoy sabemos que la gripe A ha producido la décima parte de casos mortales que una gripe estacional y que tenemos millones de dosis con las que no sabemos qué hacer y que intentamos colocar quien sabe con qué argumentos a los países subdesarrollados antes de que acabe este mes el Consejo de Europa va a abrir una investigación sobre el papel de los lobbies y los gobiernos en este negocio el negocio más repugnante el negocio del miedo vamos a contramano no porque nos guste ser antisistema sino porque el sistema es anti nosotros hasta la próxima semana